¿Qué tienes ahí? Si te quedaste con hambre, te servía lo que preparé en el almuerzo. Ha quedado un montón. Te voy a servir así mucho, mucho tiempo. No quieren herir sus sentimientos. Pero no todos están dispuestos a sacrificarse. ¡Tu comida es un asco, Tere! ¡Es un asco! Y hablando de comida... Hoy conocí un chifa donde cocinan delicioso. Aquí se cocinan nuevas sorpresas. ¡Qué lugar tan feo! No, yo no me voy a arriesgar a comer aquí nada. ¡Policía! ¡Señora! No te pierdas. Al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.